Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo, capítulo 9, versículo 20. Recientemente el Señor me ha hecho sentir la impresión de compartir con el pueblo de Dios la importancia de demandar la operación de su unción. La palabra demandar significa una búsqueda o estado de ser buscado. Significa proseguir a pesar de los obstáculos para llegar a un lugar donde está la unción y esperar que caiga sobre uno. La mujer con el flujo de sangre demandó la operación de la unción sanadora y recibió su milagro. Su expectativa era que una vez que se abriera paso entre la multitud, se abriera paso a través de años de tratamientos fallidos y se abriera paso en medio del estigma de ser inmunda, sería sanada. Con demasiada frecuencia el pueblo de Dios no recibe milagros y sanidad porque no demanda la operación de la unción. No prosiguen porque no esperan que suceda algo milagroso. Algunas veces los creyentes se permiten desanimarse. Déjeme decirle esto. No permita que el diablo lo convenza de no recibir su sanidad. Ponga sus pensamientos en Dios. Tiene que abrirse paso a través del desánimo y la frustración para que no se pierda de su milagro. No permita que nadie lo detenga. Tiene que proseguir a través del tráfico, del estacionamiento, de la gente que viene entrando por la puerta. Pero no se moleste. Manténgase en el espíritu y llegue al lugar donde está la unción, estire su mano y obtenga su milagro. Así como la mujer que se abrió paso, extendió su mano y fue sanada al tocar el manto de Jesús, usted también puede proseguir, extender su mano y asir su sanidad. La sanidad de Dios está disponible para todos. La sanidad está disponible para todos durante esta era del reino. Es sorprendente que algunos cristianos sigan creyendo que Dios pone la enfermedad en su pueblo. Algunos quizá pregunten, Dios, ¿por qué permitiste que esta enfermedad viniera sobre mi cuerpo? Ellos sienten, o quizá algún líder de la iglesia les dijo, que es la voluntad de Dios para ellos que sufran la enfermedad y que no sean sanados. No obstante, eso no es bíblico. Dios no pone la enfermedad sobre su pueblo. Jesús murió para que pudiéramos ser sanados. Pero creo que hay ocasiones en las que Dios permite la enfermedad, especialmente por rebelión o desobediencia. Pero para el pueblo de Dios podemos esperar vivir en salud y ser sanados de todas nuestras enfermedades gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús vino, anunció la llegada del reino de Dios. En el reino de Dios, donde mora su presencia y su gloria, no pueden coexistir el pecado o la enfermedad. Estamos ahora en el reino de Dios, aunque no se haya manifestado completamente. No obstante, se puede establecer en su vida y en su corazón. Dondequiera que Jesús predicaba el mensaje del reino, sanaba a la gente. La sanidad acompaña el mensaje del reino. Esta es la era del reino en la que usted no tiene que estar enfermo, en bancarrota o atropellado por el diablo. Esas son buenas noticias. Usted ya no tiene que estar enfermo, en quiebra o confundido. La enfermedad y las dolencias son obras del diablo. En cambio, Jesús vino y, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. La sanidad viene en el paquete. Cuando usted está en Cristo, puede esperar ser sanado. Marcos, capítulo 16, versículos 17-18. Dice, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que usted no solamente debería esperar ser sanado, sino que usted también deberá saber que puede compartir esa sanidad con los que lo rodean. Esa es la verdadera vida del reino.